Esta, eh, la llevo ya... Toma, toma, doble ulti ¿Y eso? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué pica al Perlion, tío? ¿Qué cojones? Tenía misil Con un grito ni mierda Me gusta Llegaste todo el rato de skill en pegarme ahí Se viene kill, se viene kill, se viene kill ¡Mátalo! Ay, qué mala es la nube Es que mira el cebado No, no voy a jantar Me rompa... ¿Cómo lo he metido, tío? ¿Qué influye para hacerte action blusa en el starter? Eso depende del pick que llevas No venga Si se pasa Ahí está Qué angustia hay un par de kills aquí tío y la doble en medio vamos está siendo maravillosa qué te da el pasar por encima del portal durante 30 segundos el portal este tan a topar qué te da nada pasas y ya y te pegas al otro lado tenemos un kill ahí te ponía algo de 30 segundos cuando has pasado la primera vez como no sea que no puedes cerrar te no sabría qué decir si picha pero no te muevas tú si está un minuto en el portal te da un buffo si yo creo que tendrías que quedar ahí 5 minutos en planche te quedas 5 minutos ahí el tanto julio yo no lo he visto sabes por lo que va a servir darle al 4 y matar a uno eso es lo que va a hacer en todo el todo en el que ya te lo aviso yo como coño le ha quitado tanto al buffo minutos se muere no porque tienes el punto 3 no sal me deja de hacer preguntas estúpidas he muerto perdón por qué no para de mirarme tío qué quieres y por qué te pones a baquear ahí sucio guarro tío este tío es un cachot no ahora te hago pill porque madre mía el pavo sin ulti 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 papito tío yo lo he tirado al cooldown tampoco puedo hacer más cosas ah vale bling de cama es que picha no lo llegas a tirar al cooldown y te reporto tío tío mira que ha hecho bien el cc chain picha ya qué hago no nada porque no sabía que la tenías en cooldown como lanzar el 1 de tir con el 2 creo que esa tiene que ser una de las peores ulti de cuchillo alguien que he visto en mi vida creo que entra en un top asaltado aquí siempre que ulteo con esta skin cuando dice for honor es un juego ¿no Miguel? no sé por qué siempre me recuerda a ese tío no lo he jugado en mi vida no sé qué juego es no tengo ni idea hermanos ojo oh gamero julio lo voy a matar estaba crítico no sé julio que pensas de llegar transformado con cucho a la línea yo pienso que es mejor mete el bufo a la torre claro muchas gracias mi loco por eso te dice un enemigo fue asesinado hola Hay que hacerlo todo, Julio, de verdad te lo digo, tío Eres muy bueno, Lapid No, no, la peña es muy mala, manito, hazte caso Imagínate que me hacen buenos Picha, yo no consigo que sea malo, Lapid No, yo tampoco, en verdad, era para que me hiciera eso Bueno, a ver Ya lo has dicho, no quiero que te vete delante de todo el mundo Es simplemente que tienes una play rara, en plan rara, de esa Inconsisten, dejémosla ahí Y luego tienes otras Con destellos Destellos de grandeza, ¿sabes? Hoy se crema Hoy se crema Hoy se crema de fornicia Sí, es rico Eso huele a mierda, esa play, ¿eh? ¿Qué play? La que está haciendo el Thanato y que va detrás del Merlin ahora Una Gold Fury rica Pero están ahí haciendo mierda Es que huele a mierda el play, ¿eh? Alguien sabe dónde estaba Merlin en el 2 Hostia, que viene el otro, tú No, no, no No me vas a ir, ¿eh? No, que no está rico este farmío que me estoy pillando en medio, chaval Picha, eres un troll de mierda, ¿eh? Pues mira dónde estabas tú No, si eres copo es problema mío, ¿sabes? No he dejado yo al cama uno de vida Y él no te lo ha blinqueado, ¿sabes? Igualito, igualito el solo que el super, bicho ¿Qué dice Siox? Puto sinvergüenza, tío La Gingway ha deseado, Julio, ¿eh? Si te haces un TP ahí rico Había que intentarlo, bicho Antes de terminar la frase yo intentaba te escojonando, bicho Es que era friki el tío, mira lo menos mal que no está en un desesperado Está listo, tío Sí Sí, yo también me pillo ya Con la mierda Seguro que renta más pillada la visual stone que ir 50% de CD Voy a hacer como que no he leído eso, Miguel Le joden la bubile Picha Y si te haces los... El... A mí entre estos dos me van a dejar calvo, ¿eh? ¿Vas a venir a esto? No, no Pregunto, pregunto Me arruiné esta mitad de vida, ¿eh? Ahí chamba, posiblemente Está muy roto para los físicos, Miguel, este ítem, brother Mira lo que da, tío 40 de physical power Con AMP 5 por un tubo Cooldown y encima tienes más cooldown, ¿sabes? Siguiendo el hábito ¿Por qué está hasta el Tato aquí, Julio? Te he llegado, te he llegado Que yo pensaba que eso era de otro, ¿sabes? Es para venir aquí a uno de vida ¡Oh, joder, tío! Me ha descolocado el dos que ha tirado Julio, lo voy a matar Yo, oh, ya Muchas gracias, Emilio Que por eso operan, tío Joder, tío Warrior fuerte, pues Guan Yu está muy fuerte, la verdad Parece a coña Pero me ha descolocado el hecho de Que me haya tirado el dos Porque he tenido que yukear Y luego he tenido que tirar la cámara Cuando ya tenía la cámara Para moverla a un sitio, tío Me ha jodido la mente, tío Y se como Esta fin la ha venido, ¿eh? Vale, vale, vale Tío Llegaré, tío Amén, tío 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 Ese Ah, el salvador, tío Y se va por el totem ¿Dónde vas? Pues lo he quitado a torre No te jodes, ¿está atacando yo? Blinquea con el Excepter Yo estaba diciendo A ver si le cancelo el blink o el Excepter Pero es que, digo Que estoy demasiado lejos ¿Qué coño está pasando, tío? Me tiene vergüenza, tío ¿De qué poco me ha quitado la torre, eh? Ok Voy a seguir la call porque me ha pillado el camino Si no Tío, que me ha pillado el segundo activo, tío El pharma tiene que estar choriceando poco pharma al medio, chaval ¿Por qué? Porque va al level 13 Va al mismo level que al medio Picha, te saca un nivel a ti, cabrón Por eso te estoy diciendo Pero mi medio va a 17 y va a subir al 18, ya Igual se ha quedado 7 waves Como tú antes No, no, me ha quedado una Bueno, pero se ha quedado 7 Picha, ahí está el pía, ¿qué? ¿Qué tienes? ¡Un cagado! ¿Qué ya está? La china, ¿no? De fiesta por ahí ¿Qué quieres? Bájate dos tonitos Petita Go, kanak Salsa, salsa, salsa Está bien ¿Qué hacen? ¿Pero qué cojones? Picha Buena robada, eh Amazing tiki Me ha encantado Sobre todo la parte en la que estoy a 800 de vida Sobra la vida El camasa no tiene ulti ¿O no debería? No ¿Y este? No sé Tiki, tiki Esta, eh, la llevo ya Toma Toma, toma Doble ulti ¿Y eso? ¿Qué cojones? Yo te lo soy un puto hacker No, blicha Yo, que locura lo mío, eh Yo, pero aparte, eres un tío bueno, eh Además de verdad Menos mal que estás tú aquí para saberlo Porque mira ese Merlin como huele a caca, eh Mira, 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 mira Tío, qué pesado es este, nota Necesito el level 15, tiki Ah, que me cancela con el contagio Uy Necesito el 20, la verdad No 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 Uf, casi me he pillado La verdad es que soy una putada, eh Sí, que no estás ahí, no La verdad es que esta build es una bomba, eh Si me hago ahora el on-it de último Tengo full cool Un montón de defensa Muy buenas mitis Tengo que cargar defensas mágicas A ver si en el fan irá algo para acá ¿Por qué nadie quiere el verde, tío? O sea, el Merlin se la pela todo, tío Pero tú no estabas huyendo de los otros Mucho héroe suelto, tío Y se lo coge la nut, tío Vaya lista, tío Venga por la nut Me pase Vamos a andar Venga por la nut Tú, tú Sí, tú, tú Es que era mala, era mala Por eso me cagaba Era malísimo La verdad Jajajaja 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 Entre Gilga y Sheeva en duel Quien tiene más late Gilga for sure Bueno, Gilga pone contra Sheeva O sea, al revés, perdón Sheeva pone contra Gilga, pero El late que tiene Gilga, cabrón Diez Veinte Diez Diez No llego A los cincuenta Da los seis Un aliado Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Doble eliminación ¿Qué está pasando, Julio? Eh, no sé qué ha pasado No sé, pero tengo un camazo que me está tirando a las torres Ah, y el Jijiri este huele a A Cacota, eh No estarán pensando No estarán pensando en hacer eso, ¿no? Sí, sí, lo están pensando, sí El family está en la mierda, eh Este es la puta, eh Oh, oh, se ha quedado uno Me mete, me mete nocap, tío Llevan mierda Está gastado ya el No No, no, no No, no, no Estoy, estoy agarrado, ¿no? Pues me saben constantemente, tío Es que, tío, creo que tienen Se me ha olvidado que el uno en el cama ahora es para todo el mundo Qué mierda, tío Es que yo no sé qué cojones habrán hecho aquí Vale Va a obligatorio si va al Nike en duel Cualquiera de C ¿Cualquiera de C? No, en verdad, bueno Cualquiera de C con early Porque luego en late Si le saltas encima lo matas Y no te toca contra un Apollo O un Hachi que te puedan cortar el dash Bueno, no sé cómo va a afectar a el El knockup El knockback del 2 de Nike Al dash de Hachi que no es inmune ¿Se lo podrá cortar? No estoy seguro Es que Aquí tenemos un kill, eh, Julio Ha saltado ya el Fagni No te llego ni de coña, eh Bueno, sí, sí, llego, sí, llego, sí El Agni Tengo que salvarlo, eh Sí, 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 sí No lo salvo Sí, lo salvo No lo salvo, Julio Joder, no sé cuándo se quita esa mierda, tío Este me mata, creo Ah, tendría que haber herido para ti, tío Lo voy a hacer que no va a qué No te mata, no te mata, no te mata, niña coña Ya, lo matan tantos Sí, es inmune a knockback, no corta Es que no es inmune a knockback Por eso digo No sé cómo será la animación Qué pesado el mini Me vas a ir hasta mi casa, tío Qué agrada Me ha tirado, bitch El Merlin me funde Ayer te vi con una build De sinítenme ataque fit Entre el Cusari, el Talimán y la Warflag Sí, con Chak, ¿no? Sí, pero con el Blue Sun Rosa Ya sabes que eso no Es que, no sé Pero es muy situacional, yo creo, Miguel No sé, ya me explicará el compa que... Este game huele medio raro, eh No te lo estoy diciendo Es que, ¿qué hace la nut aquí al minuto 28, tío? ¿Qué? ¿No tiene oro o qué? ¿Qué va a full build ya? ¿ chance de que? 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21 ¿Qué va a full build? ¿Qué va a full build? ¿Qué va really? Oye ¡Vamos! Ha gastado ya el martillo del notas Le he metido la mierda a todos, eh Ha muerto Me está, no me está cambiando de distancia este game, no, tío, no Tanto, está fatal el coco, tío Ya, vamos al fire No me des, no me des, no me des, no me des, Merlin, por favor, no me des, no me des, no me des, no me des Te dio Nada con la puntita, jolio, tío ¿Se me muere todo el equipo o qué? No, el Tannadon no Pero sí, se va a morir ahora Bueno, no está mal, ¿no? No, no, está baiteando, eh ¡Ay, qué beta! ¡Qué locura, eh! Le van a pegar un nerf feo, bicha, que es una maravilla, vamos ¡Qué locura, bicha! Y no tengo el genjis, eh Imagínate con el genjis O sea, prácticamente los tienes instantáneos ¡Qué locura, bicha, bicha! Dios, vamos a darle a esto, tío Es que no sé por qué tengo a mi top carries Ya, yo, pero si vamos a ir a la derecha igualmente ahora Ya Y se muere de una hostia Que lo pille después, el año o algo, que venga de medio Vean cómo está afuera Estoy en el... ¡Qué solo, tío! ¡Qué solo, tío! Han gastado ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mira, el Ferrari! ¡Ah, y le ha fallado la guadaña! ¡Oe, tío! Y ha gastado bits también Que locura 50% cool, bro Es una locura, tío No estoy acostumbrado No te dan los dedos, ¿no? No sé, se muere, ¿no? En plan GG GG's ¿Qué dice Silux? La build de la nu, tío Es como... Hostia, pues no No he finishado Está el camado en 2 Yes Vaya build bomba llevo, tío Jógate esta en algún game O lo que sea, Miguel Es una bomba, ¿eh? ¿Tú estás viendo lo que estás haciendo, bro? No tengo el Fire del 30, tú Y no debería de haber muerto por vosotros Hijo de puta Así es manada, tío Es una manada ¿Por qué ha salido tan lejos el pedrono? Tío, ¿por qué a mí alguien no les anda al Fire? Joder Pero estaba ahí todo el equipo, ¿no? ¿Por qué coño de repente no estaba? No sé Vamos a ver, la main es peor, ¿eh? Mira, el tangato ha hecho 13 Ks ¿Cómo? Te lo he dicho, bro Que nada más que iba a servir para darle al 4 Brother, pero esto es... Lo he visto en mi vida 13 Ks con 11 Pepos ¡Gracias! Lo otro ¿Qué es lo que sea? Yo soy drama ¿Qué es lo que sea? Yo soy drama ¿Qué es lo que sea? Oh là Lo otro